Se cayó el fichaje con el que tanto soñaba Flick. Aquí se van a enterar de quién se trata. Además, Madrid elige defensa después del desprecio de Lloro. Y también Messi sería dueño de su propio equipo de fútbol. ¡Qué locura! Así que con esto y más comenzamos Game News. Comenzamos con una noticia seria. Así que déjenme me meto en el papel. Ahora sí. Sigue el tema de Francia contra Argentina. Por esos cantos que no vamos a repetir y que les cayeron muy mal, obviamente, a los franceses. Ahora ha sido el subsecretario de deportes de Argentina, Julio Garro, declaró que Leo Messi, como capitán de Argentina, debe ofrecer disculpas a la selección de Francia por todo lo que pasó. Esto para calmar un poco las aguas. Y bueno, la intención es que todos vuelvan a ser tan amigos como antes. Yo les pregunto, gameteros, ¿la neta, la neta, Messi es el que debe ofrecer disculpas por lo que sucedió? Hay caso Rafinha en el Barcelona. Ya les contamos que hay una división marcada. Rafinha se quiere quedar. Y el Barça lo quiere vender para juntar dinerito y lanzarse por los refuerzos que tanto quieren. Y en ese que tú, que yo, siguen llegando las ofertas por el brasileño. A veces parece que todo el mundo lo quiere en su equipo. Aquí les va la nueva, gambeteros. De acuerdo a información del medio Sport, el Aston Villa adquiere a Rafa. Lo ven como el reemplazo ideal para el hueco que dejó Diaby en su ataque. Y por eso ya le pusieron dinero contante y sonante al Barcelona en la mesa. 70 millones de euros por Rafinha. Para que vean que son serios, que lo quieren y lo ven en el club inglés que va con todo a ser un buen papel en la Champions. La oferta ahí está. Lo que sigue es hablar con Rafinha y ver si esta sí la acepta, pues ya rechazó ir a Arabia. Pero el Villa es un equipo serio que juega a Champions y buscará hacer la sorpresa otra vez en la Premier. Capaz que ahora sí le mueven el tapete y avanza su salida. Se le cayó un fichaje soñado a Flick y el Barça. No importa cuándo le haces esto. Ya parece el día a día en el Barcelona. Puro se cayó, que no se llegó a un acuerdo, que no, no se armó y nada esperanzador. Pero de que les doy la noticia de ahora quién se le fue a Flick. Informar medios porque la de Kimmich ya se cayó. Aunque el Barça negoció con el Bayern y creían que si les iba a alcanzar para pagar los 50 millones que querían, pues resulta que Kimmich fue el que se puso difícil. Exigió un sueldazo y ahí el Barcelona ya no estuvo de acuerdo. No quisieron pagarle casi 20 millones por año y todo se cayó. Ahora el Barça buscará otro jugador para la media que sigue siendo la gran urgencia para Deco y Flick. ¿Barça se olvidó de la Minyamal? ¿Qué me estás diciendo? A ver, les explico un poco qué es lo que está pasando. Resulta que el Barcelona decidió darle un descansito más a la Minyamal. No tiene nada que probarle, al menos por ahora a Hans y Flick. Y la neta es que la Euro habló por él, o no Gambeteros. Por eso decidieron no arriesgar de más y no estará en la pretemporada del equipo por Estados Unidos. Y la Minyamal se puede quedar tranquilito en su casa a descansar como el campeón que es. Y la verdad me parece una decisión sabia el Barcelona porque el desgasto de Yamal fue mucho en esta Euro y mejor cuidarlo y se recupera el 100. Sobre todo para evitar lesiones que ahorita el Barça ya hasta miedo le tienen a la palabra lesiones. El regreso de Yamal sería la previa del Gamper contra Mónaco el 12 de agosto. Así que apúntale ahí. Más temprano en el Gambenotas de hoy les hablamos de nuevo dorsal de la Minyamal con el Barcelona. Y es el flamante dorsal 19, pero nadie se ha puesto a pensar en Vito Roque. Sí Gambeteros, Roque era el 19 y ya me lo dejaron sin dorsal al chavo. Tal cual en la web oficial del club, Roque ya no tiene número. Así o más claro, Barcelona ya le está avisando que lo va a prestar. Lo acaban de echar y Roque ahora tendrá que ponerse a ver qué viene para él. ¿En qué equipo creen que encajaría Roque? Les dije, cuando haya algo más concreto con Nico Williams y Barcelona, se los voy a decir. ¡Y llegó el día! ¡Emocionense gambeteros del Barça! Reporta a Gerard Romero y confirma a Fabrizio Romano que Barcelona ya se reunió con el agente de Nico. Barcelona ya le hizo una oferta formal a Nico y al Athletic para que llegue y se vista de azul y rojo. ¿Le quieren cumplir su máximo sueño a la Minyamal? Dice Romano que lo que sigue es llegar a un acuerdo personal con Nico. Con el sueldo, condiciones, bonos y todo eso. Con esto Barcelona no quiere que los clubes ingleses se le metan en el camino. ¿Se vienen horas clave para que se dé un here we go de Nico al Barça? La verdad, la verdad, me emociona este fichaje, me ilusiona gambeteros. ¿A poco ustedes no? Ahora arrancamos con los gambetitas, las noticias más rápidas del fútbol. Uno, Messi sería dueño de su propio equipo de fútbol. ¡Qué locura gambeteros! Así es como se dice esto, porque no sería de cualquier equipo. No, no, no. Leo sería dueño del equipo de sus amores. Exacto, Mules de Argentina. Según cuenta Relevo, el Miami está planteándose comprar a Nules. Y aquí es en donde llega exactamente el momento de Leo, porque le darían el regalote de ir a jugar a este club para finalizar su carrera. Y ahora dirás, Marcela, pero dijiste que iba a ser el dueño, no necesariamente que iba a jugar. ¿Qué me estás diciendo ahora? Bueno, eso se los explico. Eso va a suceder después, que el plan sería ofrecerle ser socio y uno de los dueños del club. El sueño absoluto de cualquier jugador. Imagínate ser dueño del club de tus amores. Eso es una locura. ¿Qué les parecería hacer algún video de esto que hablemos del tema? Déjenmelo aquí abajo en comentarios si les interesa. Dos, Bellingham se estrena en videojuego. Es oficial, Bellingham ya luce con todo como la nueva portada del EIFC y la estafeta se la da a su compañero Mbappé. ¿Les gustó la nueva portada del juego de fútbol? Tres, Royce ya tiene equipo. No nos olvidamos de Royce, pronto tendrá equipo. Confirma Fabrizio Romano que va a firmar con el Galaxy de Los Ángeles y seguirá su carrera ahora en la MLS, dejando atrás a su amado Borussia Dortmund. Cuatro, Juve cierra a joya colombiana. La Copa América ayudó a que los reflectores se pusieran en varios jugadores. Así que atentos, gambeteros colombianos, porque se vienen noticias. Uno de estos jugadores en los que se pusieron los reflectores resulta que es David Juancabal, el colombiano, se va del El Asverona para ir nada más y nada menos que a un grande de Italia, la Juve. Esto lo confirma Fabrizio Romano y llegaría por 12 millones de euros a un club de mayor renombre. Y a ver, a decir verdad, los colombianos usualmente les va bastante bien en la Juve, como el Gran Cuadrado. Ojalá sea un éxito para acabar. Cinco, en Italia hicieron un jersey hermoso. Apunten lo que quiero para mi cumple, gambeteros. El increíble nuevo jersey de Latina Calcio. Juegan en la tercera división de Italia, pero se lo hicieron con estos tremendos camisetas inspirados en el libro de la odisea. ¿De colección? Por fin lo logró. Mourinho ya tiene su fichaje estrella que quería para su aventura en Turquía. Oficialmente el Fenerbahce anunció que ya ficharon a Saint-Maximin. Llega prestado desde Arabia por un año. Loco con loco se entiende, así que veremos qué tan bien se entiende en el francés de las banditas Gucci y el más especial de todos. United quiere hacer fuerte la defensa. Ya le quita a Yoro al Madrid. Y dice el medio Daily Express que ahora quieren al ecuatoriano Piero Incapié. Van con todo en el tema de la defensa, en la que anduvo flojo el equipo de Ten Hag la temporada pasada. Así que la cosa está clara. Quieren Incapié para complementar a Yoro y Licha. Y que no se nos olvide Maguire. Ahora sí, que como dirían algunos en redes, ojito al Atlético de Madrid. Andan con todos los colchoneros, al menos en el humo de fichajes. Escuchen nada más el equipo que andan armando, que vuelvo a repetir, es solo de rumores. Solo rumores, ok, pero es un equipazo. Quieren a Julián Álvarez. Pero además informa en medio marca que también quieren al goleador de la liga. Para tener ese goleador tienen que soltar de ya 38 millones de euros, así como te lo estoy contando. ¿Y de quién se trata? Bueno, si vives debajo de una piedra o no sigues la liga española, te cuento que es el ucraniano del Girona, Dovig. Su idea es una dupla de miedo y la verdad es que sí da miedo nada más de pensar en la cantidad de goles que tienen ambos y sería Dovig y Julián Álvarez. Van por el once soñado para el Cholo. Así que se va a poner bueno el Atlético y si se cumple todos estos rumores gambeteros, le podrían competir al Barça. Y ahí sí no meto a mi Madrid porque no lo creo que le compitan, pero que se cuide el Barcelona, gambeteros al Barcelona. Sí, digo, espero no estar mufando a mi Madrid, ¿verdad? Cacharon a Dani Olmo firmando camisetas del Barcelona y luego, luego no faltó el que dijo guiño al Barça o el tradicional, se ofrece al Barcelona. Pero calma gambeteros que aquí siempre tenemos la verdad. La afirmó de buena onda y recordando que sus raíces son del Barcelona. Pero aquí les va la verdad de Dani Olmo. Inesperadamente el medio Bild informa que Olmo no se va al Barça, ni el City, ni nada de nada. El nuevo líder por comprar al jugador de Leipzig es Atlético de Madrid. ¿Se viene el super atleti? Traen ganas de hacer un movimiento serio y pondrían los 60 millones de euros de su cláusula para quedárselo. Así que en tu sorpresa de todos van adelantados con el equipo que ficharía el 10 de España. Esta siguiente noticia, gambeteros, me destruyó. Yo estaba en la cima de la felicidad unas cuantas horas, unos días, casada con Bernardo Silva, viviendo nuestro primer mes juntos, gozando de la Copa América, de la Euro, e incluso gozando y disfrutando de la presentación de Mbappé. Y justo fue ahí cuando se acabó esta felicidad, porque Mbappé no estará en la pretemporada del Real Madrid por Estados Unidos. Kylian tiene que recuperarse de su nariz, y bueno, se entiende, pero es triste, es triste que no esté. Ponerse al 100% y les voy a decir de manera contundente la verdad. A Mbappé lo trajeron al Madrid para ganar, no nada más para hacer goles, jugar bonito y ya, no. Aunque de antemano sabemos que golecitos habrá, ojito, como dirían por ahí en redes. Hay que ganar, ganar y ganar, gambeteros. Esa es la ideología del Real Madrid, así que Mbappé se tiene que poner pilas en ese aspecto. Y ya tiene fecha hasta para levantar su primer título, y aquí es el momento en donde la felicidad está regresando a mi cuerpo. Aponte bien porque Mbappé estará listo para la Supercopa de Europa. El 14 de agosto, fecha importante para todos nosotros los madridistas. Ese día arranca oficialmente la era de Kylian Mbappé, Real Madrid contra la Atalanta de Berga. Y yo estoy muy lista y preparada para ese momento, gambeteros. Mbappé quiere a su hijo y mucho. Fue captado en una tienda del Real Madrid comprando 100 playeras con el dorsal de su hijo. ¡Vaya locura! Todo es porque lo quiere mucho. Y también porque quiere hacer regalos muy chidos a sus familiares y amigos. Madrid se quedó sin Lenny Yoro, y destapa el medio relevo que ya tienen a su reemplazo. No, no irían a fichar a nadie, porque sienten que ya tienen al elegido en casa. Le darían la oportunidad a Joan Martínez, un juvenil de 16 años de edad que apodan El Rambo. Por ahí ya va ganando 2 a 0. Hay mucha confianza en él y lo quieren subir con esta edad para aplicar un cubar sí o la milla mal. Ahora todo depende de que se luzca la pretemporada y le llene el ojo a Ancelotti. De ahí en adelante vendrá su momento de brillar en grande. Pero ahí no acaba la cosa. El medio del mundo asegura que para no forzar a este chavito, tienen la mira lanzarse por el seleccionado español Laporte, que anda medio perdido jugando en Arabia. El plan es ir por él y quitárselo al Al Nasser de CR7. Podrían lanzar una oferta de unos 20 millones de euros y ver luz verde, sobre todo del jugador que le encantaría ir y vestirse de merengue.